hola 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 cómo están el manchester city elevará una oferta formal de club a club por valentin barco dicen que el deseo de barco es ser dirigido por guardiola la oferta del city se suma a las ofertas del brighton y del leipzig incluso la anterior del getafe que fue declinada por el mismo barco la primera propuesta del brighton por 9 millones de dólares por el 85% del pase fue rechazada por boca en estos días pero también querían escuchar lo que tiene para ofrecer el city y este miércoles lo hicieron hubo una propuesta superadora y con el plus de dejarlo ir luego de la libertadores eso sí por menos de la cláusula de protección de 14 palos no parece haber interés de la dirigencia seneise por dejarlo ir se dice también que le quedará a boca un porcentaje de una futura venta que todos especulan será entre el 15 y el 20 por ciento la realidad es que el colo se podría ir inmediatamente pero decidió quedarse a jugar hasta fin de año y que a boca le quede dinero por la operación es por esto que el colo querido te ha ganado no sólo por lo que existe en la cancha sino también por todos estos gestos que no son para nada pequeños vas a quedar en el corazón de todos los hinchas de boca